La entidad financiera a través de su presidente en Castilla-La Mancha quería expresar así su más profunda consternación y dolor por este trágico suceso, además de destacar la calidad humana de esta trabajadora, su exquisita profesionalidad y la impecable labor que desempeñaba en la entidad durante más de tres décadas. Solo podemos decir que estamos con el apoyo de toda la familia, con el apoyo a las Fuerzas de la Comunidad y Seguridad y sobre todo con el deseo de que a estos delincuentes, a estos criminales, porque lo son, se les busque, se les juzgue y caiga sobre ellos todo el peso de la ley. No hay ningún derecho ni a matar a una persona ni a destrozar a una familia. Gómez Mora agradecía al Ayuntamiento de Santa Cruz de Retamar el haber decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento de Mercedes Cabrero, cuyo funeral se celebraba el domingo por la tarde y al que acudieron cientos de vecinos. Hacía referencia, además, al estado en el que se encuentran el resto de trabajadores de esta entidad. Pues mal, porque lo vivieron de una forma muy especial. Tampoco ellos saben detalles, porque los enzazaron en la habitación, parece ser. Nosotros no tenemos más detalles que los que hemos oído y ellos nos han comentado. Si está toda la plantilla afectada, pues supónganse ellos, una persona amable, la quería todo el pueblo y por eso ayer, aunque a una hora muy introspectiva, fue una manifestación de duelo a nivel de pueblo. También felicito al Ayuntamiento por el comportamiento que han tenido al declarar el tres días de luto oficial en este municipio. Y nada, pues sintiéndolo y pidiendo a Dios que estos hechos no se vuelvan a repetir. La Guardia Civil procedió a la detención de uno de los tres participantes en el intento de atraco y en estos momentos continúa el dispositivo para dar con los otros dos atracadores y poder así esclarecer el suceso. ¡Gracias!